Noticias Cuatro Visión 12 del mediodía con 21 minutos Lamentamos informar que don Boris Zersky ha fallecido a sus 93 años El presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, TCS deja un enorme legado a la sociedad gracias a su visión y liderazgo Era un sueño imposible fundar un canal de televisión en el país a mediados del siglo pasado pero hubo un pionero que llevó ese sueño a la realidad Don Boris Zersky, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador En la época que él montó la televisión yo creo que mucha gente no creía ni en el medio de televisión ni en lo que mi padre iba a poder hacer Don Boris Zersky Gómez nació el 22 de mayo de 1928 en Sonzonate en el seno de un hogar de comerciantes formado por doña Graciela Gómez de Zersky y don Carlos Zersky que llegó en 1914 al país procedente de una zona ruso-polaca Apenas pasaba de los 20 años cuando se inicia en el mundo de la radiodifusión al formar parte del grupo que funda la radio YSEV La Voz de Latinoamérica en la que destaca con la radionovela cubana El Derecho de Nacer En 1951 Don Boris descubre en Nueva York un aparato eléctrico que emite imágenes y sonidos y cinco años después en 1956 funda el Canal 6 Fue bastante arriesgado y bastante difícil por la incertidumbre no estaba preparado más que no había aparatos de televisión Don Boris tuvo que importar los primeros aparatos de televisión blanco y negro tenía que andar puso un equipo de venta andar vendiendo televisores por las calles En 1961 se une a Don Raúl Trabanino y a Don Isidoro Nieto en una radio que marcó época el Circuito YSR El 30 de noviembre de 1965 Don Boris pone al aire el Canal 2 que dio la pauta para el inicio de la era en la televisión del país El acto de inauguración estuvo a cargo del presidente de la República de entonces el coronel Julio Rivera A lo largo del tiempo Canal 2 ha sido uno de los preferidos de la audiencia Tenga los radioemisores la seguridad de que jamás los voy a defraudar y que siempre trataré de defender los principios de libertad y democracia de nuestro querido El Salvador En julio de 1966 firma un acuerdo para administrar el Canal 4 mientras que a fines de los años 70 invierte en el nuevo Canal 6 Y en noviembre de 1986 se oficializa la unión de los canales 2, 4 y 6 para formar Telecorporación Salvadoreña uno de los consorcios mediáticos más grandes de Centroamérica TCS ha pasado por diversas etapas en las que ha establecido su liderazgo entre la audiencia gracias a su mejor programación que ha llevado gratis hasta su hogar grandes eventos Y también TCS ha ido a la vanguardia de la tecnología desde las cámaras de películas los videocassettes de diverso formato hasta llegar a la era digital Pero Don Boris no solo es empresario también es hombre de familia esposo padre abuelo y bisabuelo una faena que empezó muy joven a los 26 años cuando se casó con Doña Ana María Álvarez con quien ha forjado una sólida familia han procreado 7 hijos primero nacieron 6 mujeres Graciela Katia Ana María Tatiana Viuba y Sonia y al final llegó el varón Juan Carlos De la familia Esercy Álvarez han surgido 6 familias que le han dado a Don Boris y a Doña Ana María 25 nietos y 20 bisnietos Nuestra familia es una familia sumamente unida hemos tenido una unión familiar importantísima nos mantenemos todos los sábados nosotros almorzamos juntos en la casa de mi padre yo creo que eso es algo importante donde toda la familia se junta con tu papá y con tu mamá Los valores familiares se ven reflejados en la responsabilidad social empresarial Telecorporación Salvadoreña se pone al servicio de causas nobles apoyando a organizaciones como la Fundación Teletón Pro Rehabilitación Funter Vaya que hemos logrado hacer realidad ese bello eslogan de que juntos todo es posible Además de las campañas Juguetes por Sonrisas entre muchas otras acciones solidarias cuando una emergencia del país lo amerita Don Boris Esersky ha sido además un hombre de compromisos con una larga hoja de servicio en diversas causas Como dirigente gremial contribuyó a la Fundación de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER y la Asociación de Medios Publicitarios AMPS Además Don Boris ha sido un incansable defensor de la libertad de expresión como pilar de la democracia Su trayectoria ha sido reconocida a nivel hemisférico por la Asociación Internacional de Radiodifusores AIR que lo designó como presidente honorario Yo me he permitido ser feliz por estar en algo que me gusta y sobre todo la suerte de haber estado rodeado de gente como todos ustedes que se han identificado tanto conmigo como conmigo les agradezco les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes muchas gracias el pionero el empresario que marcó una era el hombre de principios de familia nuestro amigo nuestro jefe el padre de la televisión en El Salvador el presidente de Telecorporación Salvadoreña ha fallecido descanse en paz don Boris Sesersky no te quedes con los que te dejan sin sin